Muy buenos días mi querida Venezuela, hoy como todos los jueves vamos a realizar una rutina de ejercicio Pero vamos a hacerla primero con acondicionamiento neuromuscular Vamos a empezar aquí, apoyando, ok, levantando el talón Un momentito, empezamos a subir estas pulsaciones, pero ya va, vamos a hacer algo ¡Animadores, bailarines, vénganse! ¡Vamos todo el mundo al centro del escenario! ¡Eso es! ¡Márchalo, márchalo! ¡Muy bien! Bienvenidos, bienvenidas sean absolutamente todos mi familia Matirrumba Y ustedes allá en casa, queremos que trabajen con nosotros Si ellos pueden, con tacones y con traje, ustedes allá en casa también, ya lo saben ¡Eso es! ¡Muy bien! Seguimos marchándolo, inhalándolo bueno y exhalándolo malo ¡Se paro aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡No ha conseguido nuestra nana bailarina! ¡Ahora es del tamaño de Anderson, señores! ¡Vamos! ¡Ciérralo! ¡Eso es! ¡Mántelo allí! ¡Completamente trabajamos todos nuestros grupos musculares! ¡Vamos, Glendys! ¡Muy bien! ¡Eso es, Anderson! ¡Como están mis bailarines! ¡El ballet de TV en la mañana! ¡Una nana en las alturas! ¡Eso es! ¡La nana está ahí! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Vamos, César y Fabiana! ¿Dónde está René? ¡Ya lo veo! ¡Mi familia machirrumba activada! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer completamente extensión y flexión de codas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nos aceleró! ¡Gruzó a la música! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Completamente trabajando bíceps, tríceps para mantener esos brazos tonificados! ¡Síguelo! ¡Y hoy no te pierdas el batacazo en TV en la mañana! ¡Eso es! ¡Aquí se! ¡Nor TV! ¡Todo el mundo pendiente del batacazo con esos cismes candentes que nos tienen a nosotros! ¡Aquí sencillo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vete! ¡Bájalo más, Glendys! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Dame ocho más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vete! ¡Bajo y subo! ¡Vamos a hacer aquí completamente sentadillas! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Síguelo! ¡Eso es! Extensión y flexión de rodillas Venezuela, no creas que nos vamos a bailar hoy En el próximo bloqueo bailamos, ya lo saben Mantente aquí con nosotros Haciendo ejercicio Y los lunes y los miércoles A las cinco y media en la casa de las primeras letras Simón Rodríguez Ubicada en la avenida Urdaneta, ya lo saben ¡Te esperamos! ¡Síguelo! ¡Eso es! ¡Baja y sube! Mantén contracción abdominal ¡Márchalo! 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 ¡Vamos! ¡Apláudalo! ¡Majirumba! ¡Este vez en la mañana! ¡Respíralo! ¡Inhala lo bueno y exhala lo malo! ¡Dale gracias a Dios por un día más de vida! ¡Síguelo! ¡Estas pulsaciones van subiendo cada día! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Respíralo! ¡Avanzamos derecha, izquierda! ¡Uno! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Crendi, cuidado allí! ¡Cuidado y sube el rating! ¡Cuidado, Nana! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Eso es! Ricky Chef también está activado en la cocina haciendo ejercicio con nosotros ¡Vamos! ¡Ya lo sabes! ¡Sal de tu zona de confort! ¡Y ponte activo con Márchalo y Rumba! ¡Tu plan de alimentación! ¡Y tu rutina de ejercicio! ¡Márchalo! ¡Márchalo, márchalo, márchalo! ¡Ok, Bruce! ¡Dámele más volumen! ¡Eso es! ¡Dámele más bate! ¡Vamos, Venezuela! ¡Actívate!